La verdad que el VAR es muy bueno, la gente que está usando el VAR no es nada buena. El video arbitraje le está provocando ataques de bipolaridad a Miguel Herrera, técnico de la América, porque igual lo pone furioso cuando lo perjudican, que lo deja terzo y tranquilito cuando lo favorece. Júzguelo usted. Al final del duelo de ida ante Toluca, el árbitro agregó 6 minutos por pérdidas de tiempo del arcano americanista y la consulta de una jugada en el VAR. Y como al final les empataron, así reaccionó el piojo. ¿Dónde sacó 6 minutos? ¿De dónde carajo sacó 6 minutos este güey? O sea, por favor. Dice que en lo que revisaban la jugada, se tardó un minuto en revisar la jugada, que ni era penal, que hasta en la tribuna se lo pusieron en las pantallas. ¿De dónde sacó 6 minutos? Los cambios, hice un cambio en el primer tiempo. Yo no sé a quién entraron a amonestarnos a nosotros, a cobrarnos todos en contra. No, no puede ser, hijo. Partido de ida de 6 finales ante Pumas. Y el árbitro también agregó 6 minutos. De igual forma, por tiempo perdido y por consultar al VAR en una jugada que terminó con penalti y favor, que América falló y así reaccionó Herrera. No es con el VAR, y no es que uno critique. Las gentes que están viendo el VAR hoy tomaron su decisión y le dijeron al árbitro, hay duda, a ver, a ver, al fin de cuentas el árbitro es el que decide, si no la marca o la marca es su decisión. Y bueno, pues se ve la jugada muy clara, entonces toma la decisión correcta. Pero reitero, al contrario, el VAR es una situación que nos va a ayudar a todos. Conforme se vaya haciendo las cosas mejor, pues obviamente nos va a ayudar a todos. Así que aguas con el VAR, que le provoca al piojo Herrera ataques de bipolaridad. Todos en contra de nosotros, todo el mundo dice que le ayudan a la América, yo no veo en ningún momento que le ayudan a la América.